Fox News, buen aplauso para Camilo Parque. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches, Armenia. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Oigan, gracias, gracias por recibirnos también. Oigan, qué chévere, qué chévere estar acá en Armenia. Oigan, ¿y había promoción de perros calientes o qué? Oigan, gracias, gracias por recibirnos tan bonito. Qué chévere estar aquí en Armenia otra vez. Ya hemos venido una vez acá. ¿Solo hemos venido una vez? Solamente, creo que esta es la segunda vez que venimos a Venezuela. ¿Alguien había venido al primer show de Armenia? Sí. Ok, es el mismo show. Las mismas noticias. Van a ser las mismas noticias, perdón. Mismo alcalde, todo igual. Oiga, sigue el alcalde todavía. ¿Lo cambiaron? ¿Ya cambiaron? Cambió el alcalde. ¿Y este está mejor o peor? Todos esos hijueputas son la misma mierda. Primer show después de venir de Estados Unidos. Sí, señor. Dijimos, tenemos que venir a otra gran metrópoli y vamos a Armenia. Claro, sí. Dijimos, Nueva York y Armenia, dijimos. La misma vaina. Dijimos así. Los mismos rascacielos. La misma vaina. Nos ofrecieron tampa y dijimos, no, nada, no queremos. Necesitamos, no vamos a bajar nuestra expectativa a Armenia. Sí. Armenia, ya que tiene nuevo alcalde y todo. Ay, esa señora tiene el libro de Fox News, vea. Oye. Compró su libro de... Gracias. Toda creía la señora. Sí. ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? No sé leer. Ay, mijo, ya estás muy verraco, la verdad. No, gracias por comprarlo, está chévere, está chévere. Está bueno, está bueno, lo pueden comprar. No, 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 no. No, gracias. Bueno, ¿cuánto le cabe? No, que falta de respeto. Qué pena, Nancy. Yo quiero saber, tú, amiga de Azul, ¿tú eres la hija de Nancy? ¿Y usted cuánto le cabe? ¿Qué, ya han hecho trigo? Ay, no, no. Uy, no. Gracias por estar acá, señora Nancy, por acompañarla, a su hija y todo. La queremos mucho. Ay, Nancy, 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 lo que le espera. Ay, sí, va a ser una noche larga. ¿Tiene noticias de Armenia? No, vea que no tengo de Armenia. De Medellín tengo como 48 noticias de Armenia. Pero, ¿tiene usted de Armenia? Tengo una noticia de Armenia, que fue hecho muy viral en toda Colombia. Pasó en Semana Santa. Una señora. Esperemos que no sea doña Nancy. Se parece, se parece. Uy, pero entonces le cabe a la señora. Ah, la mentira. Vean, Semana Santa, usted sabe que la gente de Semana Santa se enloquece. Sí, sí, sí. Se enloquece porque mataron a Jesucito. Después se enloquece porque resucita a Jesucito. Sí, es una locura. Entonces, esta señora, que no me acuerdo cómo se llama. Nancy, pongámosle. Pongámosle. Para el ejemplo. Para guardar la identidad de la verdadera. Sí, exactamente. Pues estaba en las calles de Armenia manejando una camioneta Audi borrachísima. Que era agua, pero se le convirtió en vino a la señora. Tan raro, ¿no? Señor juez, le juro que era agua, señor. Era Viernes Santo y el juez, ah, claro. Eso debió ser. Y hay un video de una cámara de seguridad donde se ve esa camioneta, pero así. Se estrella contra un árbol y estrella con un agente y terminó dos heridos y un muerto. Arles Arbeláez. Mató a don Arles Arbeláez. De 50 años. Y esta señora, pues obviamente la atraparon, estaba con grado 3 de alcoholemia, que es el grado más alto. Entonces, pues obvio, eso es homicidio. Vea la carita cómo está. Tiene una cara de borracha. Sí, ve que sí se parece a Nancy. Y doña Nancy así con hoja apagada. Ay, para nada. Sí, la capturaron y le dieron casa por cárcel. ¿Pero por qué le dieron casa por cárcel? No, pero se supone que... Uy, ¿hay algún abogado? Uy, si Nancy fuera abogada sería... Uy, sería maravilloso. Nancy, ¿a qué se dedica? ¿Eres pensión? Eres pensión. Eres pensión. Uy, mejor todavía. ¿Dónde está la plata? Uy, Dios mío. Ahí está el milagro de semana. ¿Hay algún abogado aquí presente? ¿Algún abogado que no se ayude? ¿Te puedes levantar un segundo? Eso es... Uy, ella quiere participar con todas las de la ley. Con todas las de la ley. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Violeta. Violeta. ¿Hace cuánto eres abogado, Violeta? Sí, no, es mi mamá. Toda pasión. Póngale en ridículo a mi mamá, por favor. Y su mamá. Ah, está muerta. Las tres y una malparilla en una camioneta. Bueno, Violeta nos va a gritar lo que diga la mamá. Es que no, yo quiero preguntar porque si no estoy mal... Cuando usted mata a alguien borracho en el carro, no es para casa por cárcel. Se supone que es cárcel. O sea, es que esas penas se han ido poniendo cada vez más estrictas porque es que, pues es que, marica, no hay que manejar borracho. O sea, es que de verdad. Yo siento que hay como plata o hay algo. Porque, señor, le podrías... ¿Cómo, cómo? Tienen nexos con la gobernadora del Tolima. Tienen nexos con la gobernadora del Tolima, dice, por allá. Presultamente. Hay, sí, una señora allá. Pero esto es el Tolima. Que llamaremos Nancy para protegerse. Todos somos Nancy. Ah, si no tenía licencia ni soate. No tenía licencia, no, pero esa malparilla. Entonces, ¿qué siente? En este país es tan de mierda, hermano. Porque si usted es pobre y se roba, no sé, un arroz en un supermercado, le dan 10 años de cárcel. Y si usted es una hijueputa borracha, irresponsable, sin licencia, sin soate, y mata a alguien borracho, le dan más casa por cárcel. ¿Por qué, hijueputa? ¿Por qué? ¿Está mal? Porque al que mató se había robado un arroz en el... Ah, no, no, no. Ah, nos hizo un favor a todos. Restableció el orden del universo. O sea, están pasando plata por ahí o algo. Igual era una camioneta Audi, ¿no? O sea, plata ahí. Ahí porque sí. Era empleada de servicio, pero tenía un Audi. Uy, pero qué... Uy, pero limpiaba tanto que limpió la escena del crimen y todo. Uy, pero eso ya está muy fuerte. Yo creo que es puro chisme lo que estáis gritándolo de este lado. Tiene una señora caminando así. Ah, está trayendo más perros calientes. ¿Y cuánto tiempo de casa por cálcel le dieron? Esperemos que griten algo por ahí. ¿Dos años dicen aquí? No, si es dos años tienen mucho huevo, marica. 52 meses. 52 meses dicen, o sea, eso es... Hay dos meses más de dos años. Eso no sé cuánto es, pero no es justo. 52 son 12. Mató a alguien desde 50. Son un año y dos. Podría llevarse por un periodo... Como cuatro años y péguele. Cuatro años y péguele es muy poquito. Vea, no le puse atención a sus operaciones. Seguro están mal, tranquilo. Vea, acá dice que le pueden llevar a... O sea, que él por el delito puede enfrentar cargos desde cuatro a ocho años de prisión. Sin embargo, al aceptar los cargos, le reducen la condena hasta un 12,5%. Además, ¿qué hay que aceptar? Sí, es obvio que la mató. Sí, es que hay una cámara de seguridad. O sea, si está en una camioneta llena de sangre, ¿qué tiene que aceptar? Pues la mató o mal parida, ¿qué tiene que aceptar? ¿Qué beneficio es ese? Yo espero que se evalúe el caso, porque no es justo también con la familia. O sea, si matan a un familiar mío y le dan casa por cárcel, o sea, no es justo ni conmigo ni con el resto de Armenia que está en peligro de que esta señora salga en tres años y vuelva y mate a alguien, ¿no? Es que es muy poquito tiempo, es que ya lo viene, es un homicidio re... O sea, obviamente no quería matar al señor, pero hizo todo. Sí, igual que embarraba, pues, o sea, que embarraba en el sentido de seguro no lo quiso matar, exacto. Seguro cuando se le pasó, uy, qué guayao tan irmecutado. Uy, eso sí es un guayao serio. Uy, imagínese el guayao, usted lo trae, usted no acorde... Uy, claro, porque si usted va borracho a ese nivel, usted es de esas borracheras que uno no se acuerda. Uy, claro, dice, uy, qué pasó. Uy, eso debe ser, uy, no, qué dolor de cabeza. No, eso es otra cosa. Sí, cuando se despierta uno puede, con una gordita o algo así, uy, marica, yo... ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? No, es que usted levantarse ya con un muerto. Ahora imagínese la que se despierta al lado mío, uy, ¿yo qué hice? Uy, ese güey fue tan feo. Hubiera matado a alguien mejor. Oiga, sí, qué feo. Usted desperta a la sea esposa, ¿qué pasó? ¿No se acuerda? ¿Qué? No mató a alguien ayer, viernes santo. Si se fresco, que eso resucita. La vieja, esperemos tres días, esperemos tres días. Tres días me condenan todavía. Y Jesús así en la cruz, así. Pues hay que ver qué más pasa con la señora, ¿no? No, pues ya, pues ya. Pero es que qué rabia que no pase nada. O sea, todos sabemos que sí injusto, todos sabemos que está mal. ¿Y ya? Y ya, no va a pasar nada como todo. No, estoy generado. Estoy enfermo. ¿Pero a quién, a Nancy o a quién? Nancy toda sí. Oiga, qué pena con María José. María José. ¿Cuántos años tienes tú, María José? Y Nancy no nos quiso decir, ¿no? Calcúlele. Si ella tiene 27. Póngale que a los 20. Bueno, 20. Que a los 20, o sea, tiene 47. Pero no, espere porque está pensionada. No tiene 47. Aunque si una empleada del servicio tiene un Audi. Aquí en Armenia tiene lo que se les da la gana. ¿Por qué no es ese? Pero es que es la de pensiones, ¿qué, 60? Uy, doña Nancy. Uy, señora Nancy. ¿Qué tal si damos noticias de los colegas? Me parece. Me parece bien. Cogieron al señor carro loco. ¿Carro loco la señora de ahorita? Sí, es un carro loco. Uy, qué buen puente. Uy, qué noticiero para tener enlaces informativos. Está todo pensado, todo está pensado. ¿Han visto Salas Felices? Bueno, pues carro loco es un humorista de Salas Felices para que no lo conozca, que hacía un personaje. Que hace un personaje que se llama Don Sincero, que vemos que no es tan sincero. Que no me acuerdo el nombre de carro loco. ¿Cómo es el nombre? Nancy. Juan Guillermo Zapata. Lleva muchos de los Salas Felices. Bueno, le embargaron, esta semana le embargaron, vean, le embargaron una finca, dos lujosos apartamentos, un parquero y un depósito evaluados en 12 mil millones de pesos. 12 mil millones de pesos con esos chistes de mierda que hace Canaá. ¿Por qué se preguntarán algunos de ustedes? Bueno, porque aparentemente este está ferro del clan del golf. Y pues, marica, es que son 12 mil millones de pesos le embargaron. Uy, es que es mucha plata, marica, le embargaron. Y yo digo, ¿dónde están estos narcos? No, en Fox News, ¿qué pasa, muchachos? O sea, por favor, haga un plano. ¿Dónde está Dino? El hijo de puta ya sentado. Esos planos bien malos todo el show. Ve a hacer un plano y luego lo mete. Véanlo cómo trabaja. Ahí está. Ahí está. Que haya pruebas. No, es que claro, es que lavar plata a través de un comediante es muy fácil. Claro, es re fácil. Muy fácil. Por favor, aparezca. ¿Dónde está el clan del golfo? O sea, aquí en este show hay mil personas. ¿Quién dice? ¿Quién me dice? Venga y dígamelo, hijo de puta. ¿Quién dice? O sea, yo no metí dos mil personas. Claro. Por eso, obviamente, buscaron a Carlos Loco, que no es el primero de Favas Felices que cogen lavando plata. Ay, es que Colombia, Dios mío. No lo defiendo, está mal. Tiene que caer el peso de la ley sobre el man. Pero sí me va hasta cagada porque el man es todo bien. No es que seamos íntimos, pero el man, cuando yo estuve en Favas Felices, el man se portó re bien conmigo, güey. Ay, güey. No, me va a cagar porque el man es bien. Yo me acuerdo que yo estaba grabando Favas Felices. Yo me gané el capítulo por la mañana y tenía que ir por la tarde. Yo estaba muy nervioso porque yo no tenía... Necesitaba unas linecitas de energía. Todo el mundo pasó y pues nadie me decía nada. No tenía por qué, pero además me acuerdo que sí se acercó. Fue el único como, Marica, en un día que se acercó. Me tocó así como la... Le tengo un negocio. Relájese, chino. Que si no gana hay plata igual. Relájese, chino. O el mal me dijo... Me dijo, Marica, no, todavía no usted es bueno. Todo bien, relájese, que si usted seguro gana, y me dio un reloj de oro y una cadena. Me regaló un apartamento, Marica, verdad. Yo siento que lo están encochinando a un carrólogo. No, es que sí, pues obvio puede ser buena gente y seguramente lo es, pero eso no le quita... ¿Pero para qué hace eso? Más Marica. Por plata. Ah. Por eso es que todos hacen narcotráfico por plata. Qué bizarra, Marica. Porque siempre quieren más. Podríamos pagar plata a todos. Que cada uno se lleve 10 millones de pesos. Nos van a meter a todos a la casa. Y si nos meten todos a la cárcel, pues re bien. Igual la pasamos buena. Y ahí si volvemos mierda, Nancy. Oiga, no. No, está re mal lavar plata. Obviamente, jamás laven plata. No, es que en este país lagan mucha plata, ¿no? Es que todo el mundo lava plata como si fuera normal. Y usted le llega a decir a alguien que lava plata y lo atacan todos los que lavan plata. Es que cuando usted se presta a testarro para el clan del Golfo, cuando usted le lava plata a grupos terroristas, a grupos guerrilleros, etcétera, a las mafias, a todo, pues usted está contribuyendo a que secuestren, a que maten, a que violen, a que... A que estrella, es borracho. Está. Y usted se puso a decir cosas en... Usted puso un tuit, ¿no? Y ofendió a nuestro amigo Peter Albeiro. Pero yo no le dije nada a Peter Albeiro. Él se sintió. Dijo, mmm, ¿seré yo? Lo que pasó fue que a mí en Twitter se formó una pelea con Peter Albeiro, no yo. Porque es que muchos empezaron a decir, uy, raro eso de los comediantes. Revisen a todos los comediantes. ¿Cómo es que Peter Albeiro allá en Miami, vive en Miami y está lleno de carros lujosos? Y una vieja puso eso. Y este señor Peter Albeiro, coleguísima, queridísimo, escribió a ese tuit de la chica, lo citó y dijo, doy recompensa al que me dé los datos de esta señora. ¿Puso eso? Pero es que también. Todo un arco. Ahí fue que empezó una pelea era ahí en Twitter. Porque hasta, pobre señora, pues todo el combo de Peter Albeiro la empezaron a amenazar, a buscar, le encontraron el celular, le empezaron a mandar mensajes, encontraron que tiene una hija, le mandaron fotos de la hija con ubicación. ¿Qué? Uy, eso fue un mierdero, yo pensé. Ah, es que fue Renzo, fue Renzo. Yo pensé que era así una hoja. No, eso fue Renzo. Y la señora pues ahorita está amenazadísima, está mirando a ver cómo denuncia al señor Peter Albeiro. Qué visa, pero es que más boba. Es que ella no dijo nada, ella puso una foto de los carros, dijo, comprando Ferraris a punta de chistes, ja, ja, ja. Y ahora la van a matar a la niña. Yo, ¿por qué tengo un Logan todavía? Y entonces yo viendo toda esa situación fue que tuiteé a modo de chistes y todo lo que yo tuiteo son chistes. Yo dije, oiga, yo he llenado el Movistar, estoy en gira a Estados Unidos y no estoy ni cerca de comprar un Ferrari. Y dije, ¿algo estoy haciendo mal yo o algo están haciendo mal ellos? No etiqueté, yo no mencioné a nadie, no etiqueté a nadie y Peter Albeiro me contestó. Sí, aquí está, yo quiero, es que yo vi, es que usted salió, marica, tú me contestaste esta mañana y como que cogió el celular y cuando cojo el celular y usted me sale en tolo. Qué chera de dar una noticia de usted. Es que además fue Vicky Dávila, la que fue, fue Vicky la que entrevistó a Peter Albeiro y en un momento Peter Albeiro dijo lo siguiente, yo quiero decir que es normal. Ya, nada más. Yo quiero decir que es normal, o sea, yo no lo juzgo. Es más, yo le escribí a él cuando recibió el mensaje. Fue el tuit, se refiere al tuit que escribió. Cuando es un mismo colega que sabe lo duro que es subirse a una tarima, me duele un poco. Uy, lo lastimó, Roma. Mala mía, mala mía. Es que me da mucha risa porque Peter Albeiro nos escribió hace dos meses para ir a hacer un show a Estados Unidos. Pero yo nunca le contesté. Porque ya habíamos cuadrado los shows de Estados Unidos. Pero si lo hubiéramos cuadrado con él, tendríamos Ferrari, tendríamos una mansión. Estaríamos tapados en plata. En el caso es que le dolió, le dolió. Que usted hubiera sido tan triple, hijo de puta, con un colega, hermano. Yo no etiqueté a Peter Albeiro. Yo ni nombré Peter Albeiro. Pero es que sí, es verdad. Y él dijo, uy, 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 uy. Uy. ¿Qué pasó aquí? Es que es verdad, más chistoso Peter Albeiro. Porque usted no está haciendo nada, pues ¿para qué le responde, mano? Sí, yo solo dije un comentario. Pero es que le dolió, fue porque le dolió. Claro, le dolió porque hay algo ahí. Uy, lo tengo donde quería. ¿Algo habrá? ¿Usted cree que Peter Albeiro ha lavado plata? No, yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Pero para qué me responde? ¿Para qué se ensaña con esta pobre señora que también solo puso un comentario? Es que sí, más marica. Es que sí. Si usted sabe que usted no ha hecho nada, si mañana llegan a decir, uy, Camilo Sánchez porque tiene un logo. Qué tristeza, no. Bueno, digamos que llegaron a decir, digamos que yo tengo un Ferrari, ¿sí? Digamos, digamos. Digamos que yo tengo un Ferrari, así. Un Audi, me voy a comprar un Audi de segunda por ahí que toca. Hágalo. Eso es remendarla ahí por adelante y me queda como nueva esa hija de puta. Bien, un Audi. Y si alguien me dice a mí, por Twitter, uy, que seguro Sánchez se está lavando plata porque... ¿Para qué le va a contestar a un descomuncio? Nada, pues además que cuando usted es una persona pública, Peter Albeiro, es demasiado famoso, cuando usted es muy famoso, pues usted está, o sea, marica, usted está expuesto a que la gente hable y diga cosas y diga chismes de usted. Usted va a venirse a pedir los datos de la señora como si fuera Pablo Escobar. No, es que sea mucha gara. Es que eso estuvo remada. Es que ahí la cagó. Si uno como comediante le hacen un comentario así, uno responde pues con un chiste. O lo ignora o responde con un chiste, pero no se va a poner a pelear. O sea, si a mí me dicen, oiga, usted tiene... Oiga. Pero sí, bueno, la embarró. Sí, no, Peter Albeiro la embarró, resto. La embarró ahí, más marica. Y en mi tuit que yo puse, pues obvio, eso es re viral allá en Twitter y un montón de gente pues tratándome mal, obvio. Y usted se pone a revisar las cuentas de los que me tratan mal. Todos, todos, uribistas. Todos. Se metió usted con un Don Peter Albeiro. Don Peter Albeiro. Récord de chistes, además. No, es que es muy bueno. ¿De dónde habrá sacado la energía para contar tanto chiste? Yo me pregunto, me pregunto. No, se me tiró como tres amistades en este pedacito. No, pues era la amistad. No, la embarró, no, marica. No, igual yo no sé nada. Yo no dije nada, yo no sé nada. Y si nos vuelve a llamar, vamos. Por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, si esta hija de puta mató a un señor y lo vieron y todo y le dieron casa por cárcel carro, loco seguro el otro sábado va a estar allá contando chistes, lo más de bueno. Oiga, vea esta noticia así como para alejarnos un poco de todo. O en California, vea que vieron un accidente de tren y alguien se murió y perdió una pierna. Y después ven a un indigente con la pierna así jugando con la pierna y comiéndose la pierna. Y el video es re enzo. Uy, es re feo. El video se ve como se está comiendo una pierna humana, marica. Y le pega así y muerde. Sí, al indigente lo atraparon y pues lo van a llevar como a la cárcel por modificar una escena del crimen y mal manejo de un cadáver. Yo vi una noticia, es que vi el video y el video suena conorrea. Uno lo puede poner. Sí lo puedo poner. Hay más de un huevón. Uy, lo van a poner. Uy, donde lo pongan que mal parido. Sería re bueno. Peter Albeiro lo hubiera puesto. Pues no se ve todo el accidente, pero lo que pasa sí es eso. El tren atropella a alguien. Nadie lo empujó. No, un accidente. Se le corta la pierna. Uy, que qué dolor. Tiene huevón. Toda la pierna ahí. Usted es un indigente. No. Yo voy a ser de abogado del diablo. Pero qué va a decir. Pero usted, marica, usted es un indigente. Usted vive en la calle. No. Usted se echó unos pasecillos de fentanilo. Sí, no todos tienen para comer perro caliente como ustedes. Qué pena. No, pero para... Que sus privilegios no les nulen la empatía. Pero usted no come, marica, una semana. Es que yo prefiero comer pasto. Pero usted, porque usted es más como vegetariano. Es que como sea con una pierna recién cortada y sangrando. Pero usted tiene una hambrela y fue puta. ¿A quién le afecta que usted se coma esa pierna? No, está bien. O sea, yo lo entiendo. O sea, es que yo digo, si el man mató a alguien, le quitó la pierna y se la comió, ¡cho, hijueputa! Claro. No, yo entiendo que no le está haciendo daño a nadie. Eso se lo aceptó. Pero cómo se va a comer una pierna. Pero es que tiene hambre. Recién cortada. ¿Debió esperar un poco? Prender una fogatica, por lo menos. Es que se enfría y se pone fea. No, y esa parte de la pierna, la piel debe ser gruesa. Pero es que usted tiene hambre. ¡Qué par! Usted con hambre se la come gruesa, delgada. Si no, pregúntele a nadie. Eso es canibalismo. Sí, claro. ¿Sí o qué? Y el canibalismo... Está mal. Está mal. Pero, yo sé, yo sé que lo estoy diciendo, tal vez sea estúpido. Pero, ¿qué? Yo soy estúpido. O sea, lo que a mí no me parece, claro, está mal. Pero, ¿por qué meterlo a la cárcel al man? Porque es que me están viendo si lo metan a la cárcel. Pero, ¿el man qué hizo de malo? O sea, sí, es ilegal. ¿El canibal es ilegal? Sí, claro. Ah. Pero esta otra perra le dieron casa por cárcel. Pues este man no tiene casa. Uy, buen punto. Buen punto fiscal. Darle casa por cárcel es dejarlo libre. Lo bueno es que en la cárcel va a tener comida ya. Sí, a mí no me parece tan mal que lleven a un indigente a la cárcel. Pero es que yo siento que no deberían meterlo a la cárcel porque es que el manis, o sea, pues se comió. Él tenía hambre, maricas. O sea, yo digo, en vez de echarlo a la cárcel, ¿por qué no asistirlo medicamente? ¿Por qué no llegar? Una piernita de pollo. O sea, yo creo que el man va a tener una vida mejor en la cárcel que ahí, ¿cómo está? Porque él estaba comiendo piernas. Pero libre. No deberían llevarlo a la cárcel. Sí, deberían tal vez darle una reprimenta, ¿se dice? Darle una mano. Darle una mano. ¿Quién dice que le damos la mano? No, la cárcel me parece exagerada. Ah, pero vea que yo no soy tan estúpido después de todo. No, si usted no es estúpido, usted no es estúpido. No, estúpido Peter Alvarez. ¡Mentira! Todo rayado con Peter Alvarez. Mentira. Mentira. Es que son chistes, porque le toman en serio lo que uno dice. O sea, pero es que también yo digo, se lo juro que si yo estoy en la calle y veo que hay alguien comiendo una pierna, yo voy hasta donde el man le digo, hey, perro, no es necesario, vamos allí, hay un subway. Yo invito, sí, de esta ocasión, deje la pierna ahí que eso se va a meter en un problema, hermano. Claro, porque si yo le digo otra cosa es que yo diga, allí hay un subway, el man me diga, no, hágale. Tráigame una salsita. Uy, esa de ajo con esta pierna quedaría. Están viendo acá, encontré el Instagram de Nancy. De este caso que me he puesto, estuvo repadil. Ay, es que Colombia está un mierderón. Aún así, ¿cómo me hacía falta Colombia? No estuvimos mucho tiempo, fue un mes y medio por fuera, pero uy, ya estaba mamado, la verdad. Uy, ¿cómo me hacía falta estar acá con ustedes, man? Sí, hace falta todo este desastre. Desastre. En Medellín pasaron una mano de vainas. Vean la noticia más impactante que pasó ahorita en Medellín y fue que cogieron a un man. Lo cogieron y le dejaron libre. Es que también son más estúpidos los hijueputas del man. ¿Cómo es que se llama este man, parido, violador de mierda? Y casi no decían el nombre del man, no, no lo querían decir. Don Timothy Alan Livingstone. Eso, Don Timothy, ¿qué? Timothy, dígale Timothy. Don Timothy, Don Timothy, Don... Tim, dígale Tim. Tim, Don Tim. Oiga, lo cogieron con dos menores de edad en un hotel en Medellín. Encontraron en la habitación marihuana, encontraron bolsas de tusi, encontraron cinco condones usados. Encontraron a Peter Alvarez. Ya no va. Comiéndose una pierna. Oiga, lo cogieron a este hijo de puta con una niña de 12 y una niña de 13 años de edad. Está toda la escena, estaban en una tina, obviamente, pues, o sea, está todo, las pruebas para decir que usted no estaba cometiendo un abuso sexual, ¿no? Con menor de edad, además, ¿no? Sí, claro, es todo, todo malo. O sea, es obvio que está cometiendo abuso sexual con menor de edad. Lo cogen un momentico unos policías y después lo dejan ir, que es que por qué no lo cogieron en fragancia. ¿Qué tal estos hijueputas? Marica, ¿lo dejan ir? A los dos días, o más, se compra un vuelo y se va del país. Así de fácil es violar niños en Medellín. Así de fácil se oye violar niños en Medellín. Uy, qué fuerte. Pero es que, marica, a los dos días cogieron otro hijueputa también, abuso sexualmente de un niño de 12 años. No. También ahí por el poblado. Y lo que pasó fue que como que cuando salió la noticia querían ocultar el nombre del man y el nombre del hotel. Y la gente empezó a decir, pero ¿qué a ustedes les pasa? ¿Qué es abuso? ¿Qué no sé qué? Y ya hubo tanto bombo que le hicieron la noticia que ahí sí dijeron, ay, bueno, se llama Timothy. Y el hotel se llama Gotham. Lo que pasa es que, bueno, salió fijo también. Es que, marica, Medellín es una ciudad muy hermosa, weón. Qué ciudad tan bonita. No como esta gran metrópoli, por supuesto, jamás. No, al lado de Armenia, nada, nada. Al lado de Armenia, Nueva York, de verdad, ya nada más. Y difícil, o sea, yo digo, me quedo con Armenia. Oye, en Nueva York hablan mucho de Armenia. Claro. Oye, Nueva York, cada calle que veía me recordaba a Armenia. De verdad. Medellín es genial, pero cogieron de parche Medellín. Es que, marica, es que en lo que lleva el año han habido por lo menos unas siete noticias de violación, de abuso sexual. No, es que Medellín era prostitución. Marica, toda esa zona del poblado, todo eso del Yeras, eso se volvió una violadera. O sea, luego sale la gente, toda la gente del poblado a decir, como, oye, acá me apoyamos la violación, acá me apoyamos la prostitución infantil, pero también es una mentira. O sea, todo el mundo sabe lo que pasa en el poblado. Y ahí hay policías. O sea, usted pasa por esa calle y hay policías, prostitutas, menores de edad, drogas, y todo está ahí a la vista. Hay prostitutas, hay policías, venezolanos, valga la redundancia. Uy, no, eso está re fuerte. Peter Albeir, ay, me pegó el beat también ya. Vamos a ponerle al capítulo Peter Albeir. Uy, qué mal pario, cuando llegue Peter Albeir y se meta a YouTube, ah, estos triple I, huev, putas. Peter Albeir, un millón de vistas, uy, por fin. Es que está re denso el caso. Es que los extranjeros que vienen, que van a Medellín. Es que a mí lo que me parece, es que nosotros tenemos un país muy bonito, de verdad, tenemos un país muy chiva, Medellín. Es una chimba, marica, yo amo Medellín, me encanta Medellín, es lindo, no la pasa chimba. Pero es que nos dejamos coger de maricas, o sea, entonces vienen y hacen, esos hijueputas gringos vienen, violan, maricas hacen lo que quieran, meten droga, los dejan meter droga como un hijueputa, los dejan que acosen mujeres y todo, y todos somos contentos porque como traen dólares. Si usted ve un hijueputa gringo con una niña menor de edad, ahí mismo hay que llamar a la policía. Pero que estos triples hijueputas policías lo cojan, lo tengan en su poder. Vean que hay cinco condones usados en una habitación donde acaban de salir con dos menores de edad y lo suelten y lo dejen ir y en dos días se vaya para Estados Unidos. Eso sí me parece una puta mierda, demasiado mal, demasiado mal lo que está pasando en Medellín y demasiado mal lo que está pasando. Y ya. No, si sabemos que la policía es una mierda en el país, si sabemos que los políticos son unos imbéciles de mierda también, que no les interesa en absoluto el pueblo, pues solo nos tenemos los unos a nosotros, entonces hay que dejar de apoyar que venga un gringo con tres menores de edad y les vendamos cocaína. ¿Qué va a pasar si le vendemos cocaína a un gringo con tres menores de edad? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Pregúntele a Peter. Ay, no, mentira. No, que me... Me pegó. No, ya. Vamos con otra noticia. Esto puede ser cosas... Raras que podrían pasarles. Raras que podrían pasarles si no se pone la ciudad en Viver. Bien, bien. A ver. Vea que hay una pareja de casados que tiene unos loros y el señor llega a la casa tranquilo y escucha al loro decir mi marido no está, puedes venir, en voz de loro, ¿no? Uy, a lo bien generalista. Mi marido no está, puedes venir. Así, y una vez, una tras otra. Mi marido no está, puedes venir. Uy, además, qué tortura, ¿no? Y varios días hasta que este señor dijo, pero ¿cómo así? Le tomó varios días descubrir. Entender y dice, pero ¿cómo así? Y pues enfrentaba a la esposa y efectivamente la esposa lo estaba engañando. Y lo más chistoso de esta noticia es que llevaron a los loritos al juzgado. ¿Qué? No le creo, Marica, no le creo. ¿Eso dice? Sí, el lorito así en traje paño, así todo le... El lorito, objeción. Uy, qué pereza, unos loritos en la corte, todo. Silencio en la corte, silencio en la corte. Uy, qué juicio tan raro, ¿no? Ahí está el loro, el mejor amigo del hombre. Hay que tenerlo. ¿Qué tal fuera pura mierda del loro? Uy, qué tal. Y el lorito por dañar el matrimonio. Sí, el lorito. El lorito, yo no tengo que estar en cautiverio. Uy, el lorito. Yo salgo de acá, ¿cómo se llama el parido? El lorito. El lorito, sí. Rompame el culo. Dale, Nancy. Marica, coger para un policía de tránsito, parquea la camioneta. El hermano se da cuenta y hay como una casa al frente. El hermano abre la... O sea, el hermano, abre esta puerta. O sea, como les... Digamos que... Vea, es para que me entiendan exactamente. Esta puede ser una puerta. Ahí pa, esta es la puerta. Pero entonces la camioneta está... O sea, el frente de la camioneta está para allá. ¿Sí? Allá está el frente de la camioneta, ¿sí? El hermano, este es el asiento detrás del conductor. El hermano está en la calle, no se da cuenta y allá al frente... Ah, justo ahí. ¿Dónde está usted, amigo televidente? Ahí hay una casa. Abre esta puerta, como para tapar para allá. Se sube un poquito como al carro y se empieza a hacer la paja. Le doy. Marica, el policía se empieza a masturbar ahí. Claro, y lo graban de la casa allá al frente, madre. Graban, obviamente, sube en el video, se vuelve viral. Pero qué le dio. Pero, uis, qué gonorreal, ¿no? O sea, eso es tomar la justicia por sus propias manos. Pero estaba descargando el rifle. Pero, ¿y la camioneta era de policía? Era la camioneta de... Esas patrullas de tránsito, esas grandes... ¿Y por qué no se subió bien a la camioneta? Eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, pues, ¿cómo se va a masturbar en la... con el uniforme de policía? O sea, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿A Nancy? No es culpa de nadie que le den ganas de masturbarse. Qué rico masturbarse, masturbémonos todos. Las pajas en Colombia sí existen. Yo esperaría... Quien tiene un celular por ahí todo viejito, además. Que más, un celular re viejo, Nancy. Sí. Los tonos polifónicos. Nancy su 1100, Nancy. Además que esas camionetas son medio polarizadas. Si el man se mete a la camioneta y se agacha así un tole... Y yo empiezo a mostrar aquí. Y ahí alcanza a ver como que... Todo bien. No, es que hasta se puede quedar sentado normal y hacer como... Sí, hacer como... Ojo con la velocidad. Bájale, bájale. Súbale, bájale. Ay, ay, ay. Ah, bueno. Yo y mis encabezados. Uribe ya lo van a llevar a juicio. Así es. Bien, ¿no? ¿Es el primer presidente en la historia de Colombia? Es el primer... Ex-presidente. Es el primer expresidente en la historia de Colombia en ser llevado a juicio. De pronto, por eso Peter Albeiro estaba bravo. La noticia es que una mujer se encuentra un erizo, un puerco espín. Se encuentra un puerco espín o erizo, que le llaman, ¿no? Ya se lo encuentra y ve que está como enfermito. Y ya, no, no puede ser, está enfermo. Entonces lo coge, se lo lleva a la que lo pone en una cajita, se lo lleva a la casa, le pone comidita así, lo deja ahí en la cajita toda la noche. Cuando llega el otro día, el puerco espín no se ha movido, entonces ella muy preocupada y dice, no, este puerco espín está muy mal, lo lleva a un hospital, a una veterinaria. Llega la veterinaria y la veterinaria abre la caja y se ríe. ¿Se ríe el puerco espín o la...? Los dos así se ríe. No, cuando la señora va a mirar el puerco espín, la veterinaria, era una bolita de los gorritos. ¿Nunca fue un puerco espín? Nunca fue un puerco espín. Era una bolita, esas pompitas que van así en los gorritos, en la punta de los gorritos. Ay, qué chisto. Uy, qué estúpida se tuvo que... Ay, es que sí parece un puerco espín. Ay, es que... Uy, se tuvo que sentir re estúpida cuando la veterinaria dijo, señora, es una cosa de un gorrito. Y la señora, ¡Sí! Una bromita. Vea que rápida, está rápido ya, se acabó. Pero rápida. Uy, vea, se fueron ellos y todo. Oiga, espere que está rápida. No se vaya. No, 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 no se vaya, no. No. No, no, si no, yo nunca me voy a alcanzar para mi Ferrari. Dos policías van ahí. Van ahí en la moto. Van persiguiendo como unos manes que se habían robado algo. Va ahí el man manejando, timba al otro día, haciéndose la paja atrás. Se caen. No ven como un separador que hay por la circunvalar. Se dice que lo cogen. Se caen, se accidentan. No, 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 no. Quedan ahí, llegan unas personas y los más dicen, ¡Uy, nos van a ayudar! Claro, somos la ley. Nos van a ayudar, menos mal. Lo robaron. Robaron a los policías. Marica, lo robaron. Le robaron la billetera, le robaron la pistola de dotación, le robaron el cargador. Lo robaron a los policías. Uy, marica, la seguridad en Bogotá está muy jueputada. Está muy baila. Uy, que roben un policía, ya es caer muy bajo. Pero el policía también imaginó que usted estará así todo cascado y que llegue una persona y se acerque a usted. Uy, gracias, uy. La ciudadana, el respeto por la ley. Le saque la billetera y se va allá, el hijo de puta. No. ¿Y usted a quién llama a la policía? Usted llama a la policía y le suena el celular al man que se lo está llevando. Ayúdeme. Se también me robaron la pistola. Lo llamo así, lo llamo así. Déjenme la sim, por lo menos. Me imagino que ya saben, pero estamos nominados otra vez a una India Catalina. Ah, bueno. Y dicen, dicen, dicen los de la India Catalina que en la categoría que estamos nominados, el ganador depende 100% del público. Dicen. Eso fue así hasta que usted decidió hablar tanto de Peter Alves. Entonces, les vamos a dejar aquí el link para que voten, se meten ahí, crean una cuenta, buscan nuestra categoría es mejor creador digital, contenido digital. Sí, mejor contenido digital. Mejor contenido digital o creador digital. También pueden comprar el libro. Ahí va a estar el primer link, pues es el de la India Catalina, para que voten si quieren que nos vean a la India Catalina. Abajo va a estar el link para los que quieran comprar el libro de Fox News. El libro que ya compró. Va a estar que tiene la señora Nancy. Va a estar ahí también. Y también están todas las librerías. Y eso lo mandan a todo el mundo. Ah, que es más rápido. Dice lo siguiente. Hola, Camilos. Para acá les dejo estos detalles de parte de mi tienda Outlaw Action. Veas, una camiseta de nosotros y Rodolfo. Nosotros besando a Rodolfo Hernández. Está re buena. Para la próxima pongan aquí a Peter Alves. Vea, aquí nos enviaron, dice, para el mago Norrea y el inquieto. ¿Y el qué? Y el inquieto. Doña Nancy, por favor. Ahí le empaque un brazo de repuesto, dice. Sí, creo que la papita de Alveira. Ya no va, ya no va. Nos enviaron unas galletas. Unas galletas. Típicas de Armenia. Y nos enviaron un brazo de repuesto, efectivamente. Este dice, craft 3D, vea. Ah, vea. Una coronita. Vea, uy, vea severos muñequitos hechos. Vea. Oiga, están re lindos. Están re lindos. Vea, somos impresiones craft 3D. Somos impresiones. Está re elegante. ¿No hay nada más ahí? No, ¿qué más? Vea, nos enviaron aquí, Café, aperitivo no vínico, sabor a café y whisky. ¿Qué hace parte de Peluditas, flores y peluches? Peluditas suena a otra cosa, vea. O sea, Peluditas suena a que yo me tomo esto y me voy para Peluditas, vea. Café el Quindio, vea. Café el Quindio, otra bolsa. Bueno, rápido, rápido que no va. Uy, son la de bolsa. Ay, está marica. Son puras bolsas. No. Son la de bolsas envueltas. Vea. Un chocorra, amo. Marica, y resto, vea. Ay, vea. Oiga, que falta de oficio, Nancy. Una carta, léala usted. Breve. Y café. Vea, se la leo. Dice, uy, es larga, ¿seguro? Lea el final. Caicedonia Valle del Cauca. Lo puede adquirir en la cabaña, arroba la cabaña, rayal piso, café y miel, ahí está. Aguardiente de coca. Uh, si quieres, si quieres saque el aguardiente y déme el listo. De coca. Tiene una hojita de coca ahí por dentro. Ay, vea una foto de Peter Alvarez. Vea esta cajita de ProScience. Vea que, este sí, ya conocía ProScience, ¿no? Es una marca de suplementos que además es de Armenia. Ok. Que se hizo muy famosa aquí en Colombia. Nos dieron esto para mostrar así, que los brazos, que tal. Ok. Yo no sé si usted nota que yo estoy más ancho, ¿sí me entiende? No, claro, ya. Que yo estoy tomando... ¿Quieres brazos así? Con ProScience, papá. ¿Esto es para mí? ¿Esto es para usted? ¿Esto es para usted y esta es para mí? Ah, está bueno el trapito para la cocina. Mentira, mentira, mentira. Plena, vea, perchas para hacer ejercicio pleno. Ah, no, esta sí me gusta más de pijamita. Oye, pero usted hubo un tiempo que estaba haciendo pesas también, ¿no? ¿Usted hubo un tiempo que...? Sí, 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 ProScience. ¿Y esa caja qué es? ¿Y la que la carta? ¿Pero cuál de...? ¿Y esa caja? ¿Y esa qué es? Espere una cosa, hijo de puta. ¡Fastidioso, hijo de puta! A ver... ¿Por qué es esto? Ah, pero ahí hay una carta, vea. Pero vea lo que nos están enviando acá. ¿Eso es un huevo? Pero unos señores huevos. Lea, porque esos huevos deben ser de alguna vaina. Ah, son dos huevos, además. Dice, sabemos que tiene los huevos para hacer reír a cualquiera. Vea, dice, no quiero promover ningún emprendimiento. ¿De dónde saco esos huevos? ¿Pero qué? Uy, ahí la... Acá. ¿Eso qué es? Voy a poner los huevitos. Ah, ok. Ah, ok. ¡Ay, no! Se estalló, güey. Y ahorita la carta es para hacer conciencia de no desperdiciar, güey. Dice, los corales se están muriendo, un ecosistema entero está desapareciendo. Me ha gustado que le gusta bucear. Por favor, ayúdeme a promover la película En Busca del Coral, que está en Netflix. Ahí está, vean, En Busca del Coral. Si no hay corales, no hay vía marina. Si no hay agua, nos morimos. Están racionando el agua en Bogotá también. El cambio climático es verdad, está pasando. ¡Viva la hierba! ¡Vivan los huevos! Tengan huevos, tengamos huevos, para que dejen de abusar de nosotros los extranjeros que violan niños, los policías y las injusticias de este país. Sí, la otra semana vamos a estar en Buga, ya no hay boletas. La otra semana vamos a estar después, en donde vamos, a Popayán. Hay que dar boletas y Bagueta, me quedan unas poquitas. Me dejó, ahí abajo están las fechas de las ciudades que siguen, para que compren sus boletas. Y voten. Voten ahí para los cines de Catalina. Y nada, amigos, ahora sí, esto fue todo por un capítulo más de Fox News. ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! Gracias.